¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Huevanse con barullo! ¡Barullo el vino! ¡En la boda del año de Gendarizú! ¡Azima las palmas! ¡Azima! 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 ¡Eh! ¡El pasito, pasito, pasito! ¡El pasito de Tungo Manolo! ¡Uy! ¡De Marcelo Yucra! ¡Cantamos! Mentirosa, mentirosa, ¿qué te pido yo? Mentirosa, mentirosa, el rato de otro amor Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa, el rato de otro amor Mentirosa, 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 mentirosa ¡Familia Paucara! ¡Familia Laime! ¡Familia Chambi! ¡El Pasito de Jurupo Maroyo! ¡Así va, así va, así va las cargas! ¡Vamos, así va, vamos, así va! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡El Pasito, Pasito, Pasito! ¡El Pasito de Jurupo Maroyo! Mentirosa, mentirosa, ayer te pido yo Mentirosa, mentirosa, en rato de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en rato de otro amor ¡Lacamos! ¡El Domingo, el Domingo! ¿Qué pasó el Domingo? ¡Y te pide a brazos de los dos! ¡El Domingo, el Domingo! ¡El Domingo, el Domingo! ¡Y la Bota de Tiarizú! ¡Tú andabas con otro amor! ¡Venga! Cantamos, cantamos Camila de Santander y Boncarillo El contigo, el contigo El vaso el contigo Y te pige el brazo del rostro Cantamos, cantamos El contigo, el contigo En la boda de Edgar y Sur Tu andabas con otro arco ¡Oh no!